Soy Carlos Geliberal, la gente en Internet me conoce como Pachangas y ahí todo resano. Somos de Interzonas, un pequeño taller, que le decimos taller estratégico de proyectos web, aunque últimamente también estamos metiéndole mucho mano a todo el tema del laboratorio, del mundo maker, siempre desde el lado de construir piezas que se puedan conectar a Internet de alguna manera, pero bueno, sobre todo trastear con las posibilidades que ofrece ahora mismo el mundo maker. Entonces, venimos a presentar un taller que ya lo hicimos el año pasado y que tuvo bastante buena acogida, que es el de la construcción de un arcade que funciona con el emulador MAME, que luego explicará Hitor lo que es. Pues una MAME es un emulador que puede emular distintos juegos. Entonces, todos los que venimos de la generación de los 80, incluso antes, vamos a recordar de los típicos bares que nos íbamos a dejar las 25 pesetas en aquellas máquinas grandes. Entonces, lo que hemos intentado ahora es reducir, o sea, que no te tengas que comprar un mueble grande, pero que puedas seguir disfrutando de los juegos de antaño. La peculiaridad que tiene es que la manera de hacer funcionar el arcade es con la Raspberry Pi. La Raspberry Pi es un microordenador de propósito educativo que tiene como muchas posibilidades, sobre todo porque la comunidad lo está cogiendo muy fuerte. Entonces, nosotros lo que queríamos hacer era cómo construir un arcade en tamaño reducido, con una pantalla de 7 pulgadas, con sus botones y demás, y que fuera autónomo. O sea, que la propia arcade funcionara sin necesidad de un teclado, sin necesidad de tener casi como el concepto clásico que se hacía antes. El taller consiste en eso, en primero localizar cuáles son las piezas necesarias, montarlas, aquí se hará un poco el despiece completo de todas las piezas, soldaremos los botones, soldaremos el joystick, montaremos el mini ordenador, buscaremos la manera de cómo se hacen esas conexiones, y una de las cosas que sí que queríamos era que el propio Raspberry tuviera el control del sistema de botones. Hay otros métodos, otras alternativas, nosotros queríamos que fuera como autocontenido, que la maquinita te la llevas, la enchufas y puedas ponerte a jugar, que es de lo que se trata. Y luego lo que se fundamenta todo esto es, sobre todo es en un emulador, aunque hay muchos, pero como el más famoso es MAME, tabacalera o instituciones como Tabacalera, que no tienen por qué ser solamente públicas, pueden darnos el pie a poder buscar esas nuevas formas de experimentación. Yo creo que ahí tienen un encaje perfecto, además según empiezan, hay gente que puede venir de lo creativo, hay gente que viene de la empresa, hay gente que busca una cosa híbrida, entonces, claro, sería... De hecho yo creo que es el lugar a donde tienen que ir estos espacios, estas instituciones.